Cinco personas resultaron heridas el jueves durante el primer encierro en las fiestas taurinas de San Fermín en España, donde cientos de personas corrieron por las estrechas calles del centro de Pamplona. Uno de los lesionados es un hombre de 56 años que tiene una fractura de cráneo y se encuentra grave. Hay otra persona con una contusión craneal, pero menos peligrosa. Los otros lesionados tenían entre 24 y 40 años, pero ya fueron dados de alta. Los toros recorrieron casi 900 metros en menos de tres minutos. Durante las fiestas de San Fermín, en honor al santo patrón de Navarra, cada mañana cientos de personas corren junto a los toros hasta la plaza, tratando de evitar ser corneados. Los sanfermines que incluyen procesiones religiosas, fiestas durante todas las noches y corridas de toros, finalizarán el 14 de julio.